Economías populares, una realidad profunda del mundo del trabajo en Córdoba. A lo largo y ancho de la provincia de Córdoba, una de cada cuatro personas económicamente activas se gana la vida por fuera del sistema de empleo. Hablamos de cerca de 230.000 cordobesas y cordobeses que, sin salario ni patrón, se las ingenian día a día para hacerse un sueldo. En ocupaciones por cuenta propia, pequeños emprendimientos productivos y comerciales, changas en distintas ramas de actividad y diversas formas de trabajo asociativo. Para reunir un ingreso básico, estas personas hacen un uso intensivo de su propia mano de obra, tanto individual como familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que trabaja mucho pero gana poco, y en condiciones de desprotección social y laboral. Estas trabajadoras y trabajadores conforman las economías populares de la provincia y representan nada menos que el 27% de nuestra población económicamente activa. ¿Qué más sabemos de las economías populares de Córdoba? El sector se compone de gran variedad de ramas de actividad, comercio por mayor y menor, construcción, servicios personales, industria manufacturera y una multiplicidad de ocupaciones en otras ramas productivas. En todas ellas destacan tres rasgos comunes. En primer lugar, las trabajadoras y trabajadores de las economías populares ocupan posiciones subordinadas en la trama de relaciones productivas. Es decir, son el eslabón que menor valor económico retiene, y no porque no lo generen, sino porque ese valor queda en otras manos. Para darles una idea, quienes trabajan en el ámbito de la economía popular ganan, en promedio, la mitad que los trabajadores formales. Esta condición se refleja en los índices de pobreza. Para el año 2021, por ejemplo, casi la mitad de las personas que trabajaban en la economía popular vivían hogares pobres. En segundo lugar, para poder reunir un ingreso básico, los trabajadores de las economías populares deben ingeniarse esquemas de pluriactividad o pluriocupación. Por poner un solo ejemplo, las trabajadoras del sector textil suelen combinar el trabajo en talleres de costura, con changas en empleo doméstico y rebusques comerciales como la venta ambulante, en ferias o por catálogo. En tercer lugar, si bien ganan menos que los asalariados formales, el ingreso promedio de quienes trabajan en las economías populares es un 23% mayor que el de los asalariados informales. Estos tres rasgos revelan algo crucial. La consolidación del sector de la economía popular en Córdoba y Argentina solo puede comprenderse teniendo en cuenta las transformaciones sufridas por el mercado de trabajo en los últimos 50 años y no solo en nuestro país, sino a nivel global. ¿A qué nos referimos? A sistemas de empleo cada vez más reducidos, de peor calidad y con salarios cada vez más bajos. ¿Cómo repercute esto en las economías populares? Es simple. Para un amplio sector de trabajadores y trabajadoras, las supuestas oportunidades de trabajo bajo patrón que el mercado laboral les ofrece no son tales. Son empleos precarizados, mal pagos, informales e inestables. Y muchas veces en condiciones tan desiguales que el maltrato y la humillación laboral se vuelven regla. En este escenario, las actividades por cuenta propia de la economía popular pueden representar, pese a todas sus dificultades, una alternativa mejor, con mayores horizontes de autonomía y dignidad en el trabajo y en la vida. ¿Cómo mejorar los ingresos de estos trabajadores reconociendo el valor económico y social que generen en su actividad cotidiana e incesante? ¿Cómo diseñar y garantizar sistemas de protección laboral y de seguridad social para esta porción cada vez más amplia de nuestra población económicamente activa? Las economías populares plantean desafíos urgentes a la imaginación social y gubernamental. Segunda entrega del estudio interdisciplinario de las economías populares de la provincia de Córdoba. Generación de conocimiento orientado al ámbito público. Un desarrollo del CONICET, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Financiado por la línea Impactar del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. En interlocución con Ministerio de Hábitat y Economía Familiar y Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia de Córdoba. Gracias. 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 Gracias.